Ha sido muy emocionante, yo es que ya al verlo salir ya me emociono por muchas cosas y el vídeo que antes habéis puesto, claro yo no sabía que iba a cantar ese pequeño trocito precisamente ese pequeño trocito que ha interpretado el maestro era el que mi padre me pedía siempre que le cantara entonces ya después de escucharlo a usted con eso, bueno a mi, madre mía que pesada soy es que no lo puedo evitar, sé que llorar es sano y sé que llorando se curan las heridas lo que pasa que estas heridas a las que nos faltan nuestros seres queridos creo que nunca se van a curar, pero escuchándolo se recuerda con una sonrisa se recuerdan los buenos momentos y entonces yo solo puedo darle las gracias y si me permiten me gustaría cantar ese pequeño trocito que yo le cantaba a mi padre si puedo por favor porque de verdad donde esté tiene que estar inmensamente feliz gracias adiós mi España preciosa la tierra donde nací bonita como una rosa como una rosa de abril voy a morirme de pena viviendo tan lejos de ti gracias gracias muchas gracias muchas gracias perdonadme de verdad perdonadme de verdad muchas gracias 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 y una bomba bonita también gracias nada que ver con la suya por favor pero con todo mi humildad y respeto cada cual tiene que ver una voz pero que tiene una voz muy muy alurdita digamos que tiene voz por eso a mi padre le gustaba decía hija por Antonio Molina pues José te lo decía por Antonio Molina